Ya estamos aquí donde la dejamos por la última vez, bueno, un poquito, ya he pillado algunos trofeos, no sé qué, misiones secundarias en general, cosas que nos interesan, ¿vale? Y eso. Y vamos a hacer la misión principal, ¿no? Que es la de Gordon, en la planta de A.S.K.I.O.S. Así que vámonos por allá. ¡Llega! Pues aquí estamos, ¿no? Ahí va. Batman, haz algo, Batman, corre, Batman, 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 Batman. Cuidado, 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 cuidado. No, 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 no. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A cubierto! Han tardado, ¿eh? Hora de morir, abuelo. Si muere, no podrá sentir el terror. Manténlo a legado de Ace Chemicals. Ya tendrás tu venganza. Esto acaba esta noche. Me pide que a los pinto pájaros los doy que me la van a la de tres en el mundo. Es un buen pelle. ¡Madre mía! ¿La que hay ahí montada? Un cargobob y todo, ¿sabes? Venga, ahí todos los tanques... Sea quien sea, ese tipo ha reunido un ejército. Sí, sí, ya lo veo. Bien. Aquí hay algo de un equipo de operaciones infiltrado en Venezuela. Descubrieron unas instalaciones de entrenamiento con soldados con esa insignia. Se sabe poco sobre su comandante. Se sabe su nombre, el caballero de Arkham. Poco más. El caballero de Arkham. Me ha quitado el nombre. Mira, tía, sus datos. Tengo que saber qué planean. ¿Algo más? Hay un grupo de trabajadores de Ace Chemicals en el lugar. Nos ayudaría a localizar al espantapájaros y la bomba. Hay que encontrarlos. Cada trabajador tendrá un chip descriptivo. Si accediese a sus datos personales, los rastrearía. Hay un terminal de seguridad en una cabina cercana. Prueba ahí. Ok. Hay cinco soldados armados. Son peligrosos. Tengo que ocuparme de ellos antes de poder acceder al terminal. Bien. 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 El espantapájaros ha dicho que la reacción ya casi ha terminado. La evacuación de las instalaciones empezará en 30 minutos. Con qué ha empezado. Eso parece. Esto es lo que más me gusta. Sorprendente. Los helicópteros en el horizonte haciendo mil pedazos al objetivo. ¿Y cómo es que no es? ¡Rrr! ¡Rrr! ¡Por aquí! ¡Venid! ¡El objetivo se mueve! ¡Venid aquí! ¡Ja, ja! ¡No está! ¡Utiliza humo! Aquí no hay nada que hacer. ¡Espera! ¡Aca! ¡Vá hacia arriba! ¡Vá a él! ¡Se puede estar ahí debajo, en el suelo! ¡Surprese! ¡Ah! Oh sí, y tanto que te atraparé amigo. ¿Qué hay ahí abajo? Pierra rota. Usar terminal. Ah sí, porque sí, ¿sabes? ¿Y quién es el quinto? Ah no, vale, sí, son cinco en total. Desde un punto elevado para encontrar a los trabajadores. Vale, he marcado la estructura más alta de la zona en el mapa, no te caigas. Vale, así porque sí, esto en serio. Puedo activar el Batescanner y buscar a los trabajadores. He conseguido interceptar comunicaciones por radio entre el espantapájaros y el caballero de Arkham. Te las transmito. Lo tenía a punto. Podía haber terminado con él ahí mismo. Todavía no lo hemos doblecado. Paciencia. No, ya he esperado bastante. Batman morirá esta noche. Se quieren, me quieren matar. Pronto te vengarás. Esta será su última noche. Tenlo por seguro. ¿Tienes idea de quién es el caballero de Arkham? Es como si los dos tuvierais vuestras rendillas. Me he fraguado muchos enemigos. Funciona. Veo cinco registros de identidad dentro de mi salvación. Me quieren matar todos, no sé por qué. Sí, pero bueno, vamos a ver. Ahora descubrirá un sopoke, digo yo. Por ahí hay un entrado bastante claro. Vale. Y para dentro. Epa, epa. Dios. Vamos. Pa, pa. No. No. No se le ha parado. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te pasa? Un pato mareado aparece. Y bien. Gero explosivo. ¿Qué hay que hacer con el gero explosivo? No. No pasa nada. Tengo que cortar el suministro de gas. Es tóxico. Y el suministro de gas está... El suministro de gas. El pat móvil destrozará esa tubería. Necesito llevar el coche a este lado de las instalaciones. ¿Ves ese tipo en el router interno? No te muero. 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 No. ¿Quién es ese? Gracias, oráculo. Sé cómo meter el Batmóvil en el complejo. Pagarán por esto. Todos ellos. Vale. So here we go. La puerta está abierta. A por el coche. Puerta abierta. Control. Puerta principal abierta. Preparaos que va para allá un tanque de mil millones de dólares. Hemos desplegado un diamondback en el patio principal. Lo aplastaremos. Hay que reconocer que son optimistas. Con el cañón de 60 milímetros puedes penetrar su blindaje. Pero necesitarás varios impactos directos para destruirlos. Ahí va. Lo has obrachillado ahora, ¿no? La unidad de Rattlers lo tiene todo en el muelle de carga. Y alto 2 diamondback. Estoy girando. Señor, golpeo a través de la protección como había dicho. Busca rehenes. Mantener las comunicaciones de radio no imprescindibles al mínimo. Estará a la escucha. Un saúl a la zona. Estás escuchando, ¿verdad, Batmóvil? Escucha esto, entonces. A todas las unidades de Gotham. La operación salvador ha comenzado. Cada uno tiene un papel que cumplir. Todos lo conocemos. Proceded y cerrad esta condenada ciudad. En una hora, quiero ver nuestras manos estrangulando a Gotham. Oh, madre mía, qué gracia. Ah, no se puede abrir la puerta con personas normales. No se puede abrir la puerta con personas normales. No se puede abrir la puerta con personas normales. ¡Oh, madre mía! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es esto? ¿Logo Ninjago? ¿Logo Ninjago? ¿Qué se creen los ninjarinos? Por nada, se ha llevado Que se crean que por ser ninjas Iban a ser mejor, ¿sabes? Bueno, pues hay un 3 Ay, Dios mío Ok, salió Ya bueno ¿Me caes? No, ¿me caes? Sí, quedó grande Perdona Ahí, desde aquí ya puedo Voy a comprobarlo Bueno, venga Vamos a hacer mejoras Espérate, espérate, huevón No podemos hacer ninguna mejor No podemos hacer ninguna mejor Hey Give me what's going ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Amazing! ¡Wow! ¡Amazing! ¡Los tanques apenas rozan al objetivo alzá, señor! ¡Su capacidad ofensiva es mayor de la esperanza! ¡No para quieto! Ok, ok, here we go Porfa, que venga Robin Tío, que venga yo No deberías ser tan duro con Tim Solo quiero ayudar No dejes que tus sentimientos por el nuble en tu juicio ¿Crees que quiero que salga ahí fuera? Preferiría que se quedara al margen Pero quizá pueda ayudarte Si Robin no salva a esa gente Las consecuencias serán tan peligrosas Como la bomba del espantapájaros Y bien Nice, tut Very nice ¿Y de qué me ha servido esto? Ah, no, 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 no Ah, leña Ahora he adivinado esto Puedo hacer Pumba Y hago Y hago Pumba Y hago pumba Y ya está Así de sencillo Ya hay tres bajas Esos animales Lo pagarán caro Los detendremos Siempre lo hacemos, ¿no? Si quiero llegar al trabajador He de mover el ascensor Como sea ¿Eh? Ok Pumba Fuerzas de tierra, Founders Island es nuestra Las torres y los puntos de control están en completo funcionamiento Quiero unidades de ataque en Miagani ya Y drones que patrullen cada puto callejón Quito esto, a ver Creo que me ha empujado ¿Qué? No sé cómo va esto Por aquí Y ahora Esto va a doler, eh 3, 2, 1 Ya está, ¿no? No te quejarás, eh, Batman ¿Dónde? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo entro? ¿Qué? Me voy a matar. ¡Gym! Me voy a matar a ver, tío. Jol... Madre mía, qué empanada. A ver ahora. Vale. Vale, por aquí. Abre esto, por favor. Y para adentro, ¿no? Vale. 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 Valor. Vale. cailla, porque aquí básicamente hay unos cuantos... uff, por los pelos. May mía, no sé cómo lo he bloqueado a este la talla, pero bueno, todo bien. Estás a salvo. No tienes ni idea, Batman. Cálmate y cuéntame lo que sepas. Llevan horas en la planta. Han traído camiones, armas soldados, materiales peligrosos. Saben muy bien lo que se hacen. Ha producido una cantidad enorme de su toxina. Mal, muy mal. Tan mal que la nube de gas podría llegar a cubrir la costa este. ¿Dónde está el espantapájaros? No, no lo sé. Solo sé que su plan sigue adelante y que tiene un ejército a sus órdenes. Estamos jodidos, Batman. Lo detendré, pero primero voy a sacarte de aquí. Al ascensor. ¿Has dado con Grave? Todavía no. Es aún peor. ¿Cuánto peor puede ser? Está construyendo una bomba tan grande como para cubrir toda la costa este con toxina. Llévate a los tuyos. Id a la comisaría y encerraos. Y no salgáis. Sacaré a mis hombres de las calles, pero yo no me muevo. Envíame a los que encuentres. Jim, es muy peligroso. Tú lo detendrás. Sé que lo harás. No. Estamos atrapados. El ascensor es la única salida y está para el arrastre. Oye... Oye... ¿Cómo se mueve? ¿Cómo es posible? Ya queda en la mitad. En la cara se pierde bien. ¿Quién me mueve? No. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No quiero enterar el silicóptero. si algo no sé. no, nada, el primer... el primer boss va a ser un poco corto al parecer porque los estoy palizando lo que viene siendo un poquito a todos hey, 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 hey hey, hey yo, baby no has ganado esta noche pagarás por todo amo, brus hay tanques de la milicia por toda la ciudad se han hecho con gotham no quedará nada que salvar si no desactivó la bomba de crey si no 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 Let's go, baby Salvaos Por lo que me trajo Sabía que no nos fallarías Aún no he terminado, Jim Voy a volver a por los demás A todas las unidades restantes Evacuación en 20 minutos ¿Quieres votar a ese tío? ¿Te ha volado? ¿No? 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 No me costó Ahí va Que ya no me iba a romper ¿Qué es eso? Bati-bati Ahí va Dale, Bati Toma, muchas gracias Bati El mejor amigo del humano Del hombre Pero de hecho, bueno Porque queda más feminista ¿Sabes? No, 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 no Ahí va ¿Quién viene? Dios Este no, por favor Es que su amiga se ha copiado el traje Si hace siquiera un mago En abandonar la habitación Abrid fuego Ah, y cuidado con el símbolo del murciélago Es una artimaña Su plaza es más fuerte ahí Apunta primero a los hombros Son su punto de piel Luego disparad a las partes Donde se juntan las placas Por favor ¿Has dicho algo? No le metas en esto Siempre defendiendo a los desvalidos Eso es lo que me gusta de ti Te prevecíme Por eso vamos a ganar Sabemos lo que más es O sea, es porque está ahí el batmóvil ¿Sabes en qué estoy pensando ahora? Claro que sí Te preguntarás ¿Quién puñetas es este tío? No Solo intento decidir A cuál voy a quitar de en medio primero Solo para que estés al tanto La idea La idea es matarte Aunque primero Te haremos sufrir Tenemos el objetivo Te da la orden Y termino con esto Cótalo Es el fút complicado El reírno del objetivo Este tío Es el índio del objetivo Estos gómez Que los de散a Es el que fant crops Lo sufrir Bueno, pues ya está Que el otro se ha ido Si, si Si, si Oí que está en la cámara central de mezclado ¿Sabes lo que significa? Se prepara para soltar la toxina He visto lo que le hace a la gente Como libero en el gas, se desatará el caos No dejaré que pase Espera en el Batmobile Te sacaré de aquí Jim, he rescatado al segundo trabajador Voy hacia ahí Y el espantapájaros Está en la cámara central de mezclado En cuanto los técnicos estén a salvo Iré a por él Es tan malo como parece Peor Jim Pero lo detendré Te doy mi palabra Aguanta, te llevaré de vuelta con el comisario Moráculo El espantapájaros está preparando la bomba en la cámara central de noche Necesito una entrada ya Estoy en ello, pero voy a necesitar un par de minutos Pues no los tienes La paciencia es una actitud Lo has oído, ¿no? Me da que no Han tenido suerte Los hombres del espantapájaros asesinaron al resto Misma animación, jaja, saludos A la comisaría Pero ten cuidado Hay milicia por toda ¿Qué piensas hacer? Voy a enseñarle a Crane lo que pasa cuando se meten con mi ciudad Bueno, vamos a seguir por aquí dejando el capítulo de hoy Modo foto por aquí Y por allá Y bueno, hasta la próxima, chao